Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nike muchachos, comenzamos semana y también empezamos con muy buenas noticias porque tenemos el anuncio de todo lo nuevo para la próxima actualización, que recuerden 21 de septiembre, ya lo revisamos en el anterior video y hoy venimos a revisar todo lo que estaría llegando muchachos y también indicios de una celebración muy esperada para este próximo mes entonces empecemos rápidamente muchachos, tenemos esta nueva imagen donde en la misma colocan que este evento de escuela estaría empezando el 21 de septiembre recuerden que van a implementar ahora una nueva mecánica de eventos cruzados, mientras tenemos otro evento en este caso tenemos el de colaboración de Nier Automata y va a llegar este cruzándose con el otro, primera vez que sucede en este juego en casi un año esto es bastante bueno porque quiere decir que para el segundo año van a estar implementando más cosas para optimizar muchísimo más este juego y mejorar la calidad del mismo, obviamente también tendrían que estar llegando nuevas modalidades de juego así que ya saben que por acá para siempre mantenerse informados y yo insisto muchachos, este personaje de Marciana está preciosa, de verdad, está increíble vi a mucha gente súper emocionada con este personaje e incluso ya diciendo que van a gastarle tickets dorados recuerden, es un personaje permanente y no deja de ser un banner baiteo lo que quieren es que gasten acá para que lleguen en ceros en aniversario y bueno, ya saben el resto de la historia, si han estado en otros juegos gacha pero hay cada quien, eso no quita que el personaje tiene un aspecto espectacular y que esta parte de acá se ve súper sexy, este tiene un piercing pero bueno, continuamos, 21 de septiembre llega este evento con el personaje ahora, vamos a mirar todo lo que nos trae esta actualización y sí, cuando también es el mantenimiento entonces, notas de desarrolladores y por acá nos informan cómo va a ir todo el proceso entonces, nos dicen, el mantenimiento se espera que vaya de 11 de la mañana a 6 de la tarde el 21 de septiembre pero ojo, porque este horario es japonés para nosotros, en Latinoamérica, el mantenimiento comienza el 20 de septiembre o sea, el día anterior por la noche en mi caso, el mantenimiento va de 9 de la noche a 4 de la mañana son 7 horas muchachos, tal cual como nos coloca ahí entonces, ténganlo en cuenta porque una vez entra el mantenimiento no van a poder acceder a la aplicación hasta la madrugada del día siguiente o mejor dicho, hasta que se levanten así que, con tranquilidad muchachos y el mantenimiento, como siempre nos dicen puede variar, se puede extender dependiendo de algún inconveniente en estos casos, es bueno que el mantenimiento se alargue ya que es de madrugada mientras estamos durmiendo, pues no lo sentimos y cuando nos despertamos, boom, ahí tienen mantenimiento extendido, lo que quiere decir más gemas esperemos que suceda pero en momentos son 7 horas para Latinoamérica en comienza el 20 de septiembre por la noche dependiendo también de sus países continuamos para ver lo que trae la última actualización de septiembre y como ya sabemos, nos trae a la waifu de Marte sí señores, a Marciana entonces, ¿qué nos dice por acá? un personaje de tipo support con arma de escopeta y va a estar enfocada en lo que es la curación de vida ojo que podría ser un buen personaje y no me extrañaría, teniendo en cuenta que se viene octubre, Halloween que se viene noviembre con el aniversario claramente podría ser un buen personaje para dejar un poco más pobre a la gente de lo que ya están después de la colaboración de Nier Automata tengan en cuenta, muchachos que este personaje es permanente entonces, volverse loco realmente no es para nada recomendable incluso, ya lo dije si están free to play ahí con los recursos limitados estaría bueno esquipeársela incluso la gente que quiera llegar bastante, bastante amplio para aniversario sería una buena opción de descansar y esquipear un personaje después de lo de Nier Automata entonces, para más información de todo lo que va a traer este personaje sus skills, cómo se ve disparando la animación ya saben que acá próximamente en breves les traigo ese video así que prendan la campanita muchachos y suscripción pero continuamos nos dice que va a ser de atributo Iron y de manufacturera Elysion esto también es muy bueno gente porque Elysion entre las tres manufactureras principales es la que menos tiene entonces esto es bastante positivo me gusta, me gusta sobre todo de verdad que sea permanente es genial porque acá nos dicen nos puede caer con los moldes nos puede caer en el banner de amigos o en el banner permanente así que ahí están las opciones para sacarla a futuro por eso mismo les digo no se vuelvan tan locos muchachos recuerden lo que me pasó tiré por Rosana bastante y luego por allá en un directo lanzamos unos moldes y me cayó el dupe de Rosana cuando la había tirado en su propio banner entonces tengan en cuenta esa experiencia también para programarse a futuro pero a la final ustedes deciden si quieren tirarle a la marciana adelante siempre lo he dicho es un juego y la gracia es divertirse cada uno lo hace a su forma con su juego con sus cuentas pero recuerden que estamos en un gacha no olviden eso muchachos seguimos mirando que más tenemos en esta próxima actualización y nos mencionan que van a traer una nueva skin al Mission Pass de octubre o sea actualmente tenemos a Brit ella va a ser reemplazada por el siguiente personaje que sería de Nobel y ojo que acá nos dice que va a traer una skin de evento de Halloween y va a ser de enfermera ¿cuál es Nobel? la que se parece a una detective estilo Sherlock Holmes esa misma muchachos entonces con una enfermera yo creo que se va a ver bastante bien teniendo en cuenta cómo es el sprite de combate de ella pero lo más importante acá es que nos están diciendo eventos de Halloween y eso ya lo habíamos comentado habían algunos que creían que ni que no iba a traer evento de Halloween sino que sencillamente iba a pasar octubre como un mes normal pero acá es un primer indicio de que sí va a estar presente tenemos ya acá una skin pero hace parte del Mission Pass de octubre si recuerden que es limitada y que el otro año empezarán a salir reruns de todas estas skins pero de momento vendría siendo limitada del mal llamado pase de batalla el que siempre se va renovando en los primeros de cada mes entonces ¿qué sucede acá muchachos? tal cual indicio de evento de Halloween lo que hay una alta probabilidad de que vayamos a tener un personaje limitado de Halloween ojo que esto no se descarta tampoco se afirma y en estos próximos días se los estaré confirmando por eso también les digo que la marciana a pesar de que está muy bonita y todo porque su aspecto está brutal es como una combinación de ternura con sensualidad algo así ¿no? como recatada más bien pero bueno dejando eso de lado tengan en cuenta que es que ese personaje es permanente y hasta que llegue el aniversario tendrían que llegar otros dos eventos más o sea teniendo en cuenta que a partir de este punto hasta el aniversario tendríamos tres nuevos eventos o sea tres nuevos personajes y en alguno de esos seguro muchachos la firma Halloween probablemente con personaje limitado y otra skin también adicional entonces pilas con eso muchachos no olviden que el Mission Pass tiene 15 niveles donde pueden obtener un montón de tickets al permanente y moldes y entre esos tickets y moldes pueden a futuro tirar al banner permanente y con los mismos moldes cuando agreguen a Marciana a sí mismo al juego de manera permanente que sería en la próxima actualización después de esta continuamos muchachos nos dicen nuevo evento el de escuela ya lo habíamos visto en su imagen va a tener una duración del 21 de septiembre hasta el 5 de octubre que coincide precisamente para empezar todas estas festividades de Halloween muchachos entonces acá lo típico tenemos la tienda donde podemos adquirir 10 tickets a banner promocionales y 10 tickets a banner permanente fíjense ya acá cuánto vamos para el ahorro en caso tal de que no tiran por Marciana pues acá van acumulando a futuro le agregan ahí en lo que sería la wishlist del banner permanente y podría caer con manufacturera de Elysium recuerden que ahora todos los eventos tienen el Challenge Stage donde vamos abatiendo a diario un jefe y en cada día va aumentando su nivel así mismo también nos va aumentando la cantidad de recompensas y la mejora pasamos de Battle Dataset a Core Dash que ya saben que el Core Dash es uno de los elementos más importantes para sacar en el juego dado que nos permite seguir ascendiendo de niveles después del 200 continuamos por acá nos dicen el típico login event que viene en cada evento de 7 días donde al final pues vamos a tener otro más otros 10 tickets al permanente fíjense todo lo que vamos acumulando teniendo en cuenta que adquirieron el Mission Pass ya una buena cantidad de multis que se pueden reservar para más adelante tenemos también el famoso y esperado evento del Full Birthday Event ya saben los fines de semana llega ahí un eventico que nos dobla las recompensas en la especial intercepción y en lo que sería el Simulation Room muy importante no perdérselo muchachos luego tenemos por acá una función nueva algo que nos habían comentado en notas de desarrolladores y que yo también les traje al video del canal y nos dicen los archivos entonces son de esos eventos que ya pasaron que la gente pues llegó después al juego y se perdieron de algunos importantes como por ejemplo el de Overzone que es el de medio aniversario o el de No Color ID que fue el primer evento de todo el juego nos dicen que van a estar haciendo esto con los eventos pasados incluido el de Chainsaw Man y cuál es el objetivo de acá que los nuevos jugadores puedan entrar y revivir esa experiencia de esos eventos por lo menos en el lore tendremos que ver bien cómo va a ir todo esto pero si por lo menos en lore podrán revivir todo lo que sería el evento de Overzone y esto tendría que ser de manera permanente porque se va a agregar al Command Center entonces cómo va a ser esta cuestión después de la actualización se va a agregar eso ya para siempre es una nueva opción una nueva modalidad en el juego entonces estamos en el lobby vamos a ir al Outpost ahí vamos a entrar al Command Center luego ahí tienen unas pestañitas donde podemos escuchar la música de Nike donde podemos darle consejos a las mismas hay una que dice Recollection en esa misma vamos a entrar y ahí nos va a salir una opción que dice Archive en esto de archivos es donde ustedes van a entrar y poder disfrutar de esta serie de eventos antiguos para enterarse del lore pero ojo porque no es solo eso muchachos adicional en este evento de escuela vamos a tener que adquirir un objeto que se llama el Memory Film los recuerdos entonces esto va a ser necesario para poder desbloquear esos dos primeros eventos previos y poder revivir la experiencia de esa historia la de Overzone es una maravilla el evento de Overzone es muy importante y de hecho es canónico hace parte del lore de Nike porque nos muestra el pasado de las Pilgrim para los nuevos ver eso va a ser una gozada porque es increíble ese evento de verdad y el día que llegue el anime de Nike estaría perfecto y buenísimo que animen este evento el de Overzone porque realmente fue muy legendario te dan en cuenta que si eso fue el medio aniversario cuál va a ser la próxima historia potente que nos van a traer en el aniversario cuando nos dijeron que el evento de aniversario va a ser muchísimo mejor que el medio aniversario y recuerden que el medio aniversario de Nike fue elogiado por estar incluso mejor que aniversarios de otros juegos gacha entonces atentos con esta nueva modalidad incluso para los que ya vivimos estos eventicos estará chévere tenerlo ahí permanente y volver a revivir lo mismo entonces tengan en cuenta la obtención y cómo vamos a acceder a ello después del mantenimiento de 21 de septiembre eso se agrega donde les dije también va a llegar la Union Raid el 29 de septiembre así que pendientes muchachos ahí para farmear los chipsitos y sacar lo que quieran en la tienda esto ya es tradición entonces no profundizamos mucho más por acá continuamos en el siguiente punto muchachos nos dice nueva mercancía en la tienda de pago ya saben lo típico nueva versión nueva actualización pues también se renueva esta tienda con sus productos ejemplo en esta versión compraron el pack de 1500 gemas con 15 tickets promocionales pues en esta nueva versión que vendría siendo el de la escuela ese pack se renueva para que puedan volver a acceder al mismo si quieren comprarlo y acumular los tickets promocionales lo típico de siempre que también ya es tradición continuamos por acá con el siguiente punto que ya lo habíamos comentado antes pero acá no lo recalcan el October Mission Pass o sea el Mission Pass de octubre que estaría reemplazando Aldebride el que nos va a traer la skin de Halloween de enfermera del personaje de Nobel ya saben lo que les comenté ahorita el primer indicio para un evento de Halloween pues acá nos vuelven y nos dicen hey Pilar recuerda que aquí se va a renovar este pasecito también el primero de octubre para que lo adquieras con esta skin limitada y las recompensas que ya conocemos pero ojo muchachos porque por acá no finaliza nos comentan que van a estar aplicando algo novedoso en estos pases de mes y de que se trata van a implementar ahora una nueva recompensa y es un marco exclusivo alcanzando el máximo nivel el 15 entonces el sistema va a ser como el pase de evento que tenemos actualmente de Nier Automata en ese pase de Nier Automata ustedes son free to play y llegan al nivel 10 pum se sacan ese marco exclusivo pues acá va a ser la misma cuestión solo que toca llegar al nivel 15 entonces llegando al nivel 15 pum podemos obtener ese marquito exclusivo ahora si deciden comprar el pase pues listo se sacan el marco exclusivo más las recompensas que conocemos que sería la esquina exclusiva de Halloween de Nobel el montón de tickets al permanente y el montón de moldes esto es bastante bueno muchachos nivel 15 para sacar un marco exclusivo para todos los jugadores chévere y como es de octubre probablemente el tema vaya a ser Halloween una calabaza una escoba arañas no sé ya veremos esto es buenísimo la verdad gente pequeños detalles que de verdad le dan muchísima calidad de vida al juego que en serio muchachos es que no dejan de seguir impresionando a su comunidad y a sus jugadores cada actualización siempre meten algo nuevo ya sea optimizar la aplicación de alguna forma una nueva mecánica una nueva modalidad nuevas recompensas detalles pequeños que mejoran muchísimo la calidad del juego de verdad increíble y si es así imagínense cómo va a ser ese primer aniversario donde nos comentaron que iba a estar más potente que el medio aniversario tengo muchísimo hype y cada vez falta menos para esta celebración tan esperada en los juegos gacha y luego por acá al finalizar pues nos dicen optimización en la aplicación corrección de algunos errores etc y eso es todo lo que tenemos en esta ocasión muchachos de momento para el juego de Gives of Victory Nike actualización que estaría llegando el 20 de septiembre por la noche en Latinoamérica pero recuerden va a ser un mantenimiento de 7 horas entonces va a estar hasta la madrugada del 21 de septiembre mejor dicho cuando ustedes se despierten ya tienen todas estas novedades entonces muy atentos acá en el canal para todo el contenido información filtración muchísimo más suscribirse campanita si aún no lo han hecho youtube nos sigue recomendando y así mismo nuestra comunidad crece muchísimo más abajo un buen like comentario y si quieren apoyar mucho más el contenido de Nike ahí abajo tienen el botón de unirse donde se hacen miembros del canal un agradecimiento un saludo muy especial a todos los miembros aquí mismo por apoyar todo el contenido no solamente mirando los videos sino también con esa membresía de verdad unos grandes y no siendo más yo los dejo por acá muchachos pero muy atentos aquí en el canal porque esto no para van a seguir llegando cositas y ya saben que acá de primera mano en videos y en directos nos vemos en un rato y que tengan un buen día y un buen juego chao ¡Gracias!